Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 e inicio de 2024 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Reposición de programas de la librería mediática Ciclo para volver a ver fin de 2023 Llevan su cocuyo en la celosía Vámonos muchachos, a correr sabana Vámonos muchachos, a correr sabana A correr sabana El cocuy que alumbra toda la montaña El cocuy que alumbra toda la montaña Paul Elvira Tróquer fue lucidación Paul Elvira Tróquer Esta visita ha sido objeto de regalos Porque en otro programa que hablamos de libros marinos Luis ha traído un ejemplar de un libro muy bello Un libro objeto muy bello Sobre el tema de los piratas Y se lo ha regalado a Virgilio Y nosotros como hoy íbamos a hablar de Simón Rodríguez Y Virgilio no conocía este libro de Juan Antonio Calcedilla Reaza Que es excelente para empezar a conocer a Simón Rodríguez Para entrar a Simón Rodríguez Es que no es fácil Simón Rodríguez es un ideólogo Fue incomprendido en esa época Profundo, fue incomprendido en esa época Y ahora yo le decía a Virgilio Fíjate que hay muchos investigadores españoles Que empiezan a lanzar las ideas de Simón Rodríguez Como propias y como originales Y yo siempre les escribo Y les mando ese libro Y les mando otros libros de Simón Rodríguez Y les digo Esto ya lo dijo el maestro del libertador No estás diciendo nada nuevo Hace 200 años Hace 200 años Entonces tu idea de que Robinson esté incorporado a los Caracas Tiene una base muy firme Empezamos si quieres por ese libro que yo lo tenía subrayado Y a ti te gustaron mis destaques Te agradezco Además del agradecimiento Pequeña antología pedagógica Simón Rodríguez De Juan Antonio Calzadilla Calzadilla Reaz Ok Indudablemente esto es algo muy resumido Porque la gran obra de Simón Rodríguez Fue su obra que no se publicó Que la sociedad es americana Que fue entregada por parte Durante toda su vida Básicamente cuando llega de nuevo En 1824 de Europa Tras la huella de Bolívar Y llega a Cartagena Y va detrás de él Y ahí dice La obra mayor Digo yo El documento más fehaciente de esto Es la carta que le envía Simón Bolívar A él Cuando le dice que lo formó para la grandeza Lo formó para la libertad Lo formó para todo Y donde reconoce Con puntos y comas ¿Verdad? Que él es obra de su pensamiento O sea Bolívar Hace público en 1824 En la carta que manda Se patrifica A Simón Rodríguez Lo llama Miss Robinson ¿Verdad? Ahí hace Es el certificado Donde Simón Bolívar dice Yo soy un producto Del pensamiento De su De su De su educación Todo lo que me inculcó Sobre todo Haciéndose pasajes Por toda su Travesía En la Europa Hasta Ver pues la coronación De Napoleón Bueno Pero haciendo Incapié En el proceso Filosófico Educativo De Simón Rodríguez Podemos leer algo aquí Muy interesante Cuando él hace hincapié En la educación inicial Él dice Enseñen a los niños A hacer preguntones Para que pidiendo El porqué De lo que se les mande hacer Se acostumbren A obedecer A la razón No a la autoridad Como a los limitados Ni a la costumbre Como a los estúpidos O sea Y después Si seguimos Analizando La obra De Simón Rodríguez Él decía Que la libertad Se obtenía con ideas Y la libertad Que él promovía Era precisamente La Descolonizarnos O colonizar Las nuevas La América Nueva La nueva América No monárquica La que heredamos De nuestros libertadores Tanto acá En 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 esta parte De la Colombia Como en la parte De atrás Que lo propio Que hizo San Martín Pero Cuando él hablaba De colonizarnos A través De la idea Para tener Republicanos Para que entendieran Fueran Virtuosos Y fueran Intelectuales A través de las luces Para poder Lograr Lograr La república Soñada Humanista Que podríamos Trasladarla En este momento Socialista Donde el hombre Supera La razón De ser De la gran Suma De felicidades De la Bienestar Como decía Bolívar Es el hombre Es la persona Es la familia Y la parte De la monarquía Que también está ahí Subrayada En una oportunidad Estábamos con Eduardo Galeano En Montevideo Y María Alcira Le estaba hablando De nuestros Grandes Escritores E inclusive De nuestros Grandes Libertadores De todo el continente Pero muy especialmente De Venezuela Y él dijo Yo lo único Que puedo decir Es que para mí Mi maestro El maestro Es Simón Rodríguez Así mismo Quería para terminar Quizás esta participación Que él cuando Él comparaba La monarquía Con la república Precisamente Él decía Que la monarquía Era igual Arrogancia Egoísmo Egoísmo Ignorancia Y esclavitud Y la república Era igual De hablar De modestia De sociabilidad De ilustración Y de libertad O sea Ahí se ven Los dos polos Pues en una escala Por decirlo así De los dos polos Que se oponían Donde en realidad Era el hombre Era la educación O sea Hay que ser libre Hay que ser republicano A través de las ideas De la educación Eso que acabas de leer Ese fragmento Que acabas de leer Me recuerda mucho A Mark Twain Mark Twain Sí Era antimonarquía Pero no solamente En temas antimonarquí Él hace un análisis Que parecería Que lo hubiera leído A Simón Rodríguez Mark Twain ¿Sabes? Sí Mark Twain El gran escritor Y pensador Estadounidense Del sur de Estados Unidos Que Del siglo XX ¿No? Bueno Pero si Murió en el siglo Murió en 1910 Murió en 1910 Creo que seguimos En deuda con Simón Rodríguez Simón Rodríguez A los 20 años Lo nombra En la Caracas Entonces Lo nombra En el primer director De la escuela Inicial de letras En Caracas En la cual Formó parte Simón Rodríguez Y todos los hijos De los mantuanos De la época E inclusive Pereconizaba Promovía Que estuvieran ahí Hasta los Que podríamos llamar Indígenas Pero para mí Son de pueblo Originario Y personas Que no pudieran Pagar Y buscar la manera Que los que pudieran Pagar Subsidiaran A los que no pudieran O sea Él preconizaba La educación Igualitaria Para los niños Que debían entender La naturaleza Deberían entender El porqué De las cosas La razón ¿Verdad? Y en vez Estarlo incluyendo En un aula Por eso Por eso Que el niño Debe tener El aula Es la naturaleza Es abierta Por eso Podría hacerse Aquí de repente Algún plan vacacional En el que se hiciera Toda una experiencia Con los niños De eso que decía Simón Rodríguez Antes de enseñarlos A leer Antes de enseñarles Otras cosas Enseñenlos A estar en contacto Con la naturaleza Y este es un sitio Especial para eso Porque pueden estar Aquí muy seguros Pueden estar aquí Muy tranquilos Y pueden estar aquí En contacto Con la naturaleza En esta ciudad Que podría llamarse Robinson Robinson Los Caracas Y Es posible eso Permítese un agregadito Ya hemos estado Comentando con Luis Y con Virgilio Sobre un hecho Que me ha llamado Mucho la atención Cuando he leído A Simón Rodríguez En Uruguay En el siglo A fines del siglo XIX 1875 Para hacer con precisión Llegó a lo que era El ministerio De ¿Cómo se llamaba? Ministerio de Educación Como ahora es Este Un hombre llamado José Pedro Varela José Pedro Varela Es el instaurador De la escuela Laica Gratuita Y obligatoria Que es el pensamiento Definitivamente La obligatoriedad De los niños En la escuela inicial Pero siempre teniendo En cuenta Valores Valores La sociabilización La sensibilización Y después en su época Adolescente Que aprendiera Con esa naturaleza A producir comida Utilizar los recursos Aplicando las ciencias Aplicadas Y ahí promueve La primera escuela Técnica industrial La promueve En Colombia Y en Bolivia Que maravilla Estamos hablando De 200 años Estamos hablando De 200 años Cuando Y ahora es referencia Para todo sistema educativo De avanzada Es referencia Y lo más importante Aún Lo digo como militar Los adolescentes Que no aplicaban Para ese tipo de cosas Que formaran La milicia La milicia Hoy en día De hacer el ejército Para cuidar precisamente Los recursos Y las cosas Que habíamos heredado Bueno Estábamos hablando María Arcilla De esos conceptos De 200 años De Simón Rodríguez Yo debo decir Debo decir Que son menos De 200 años Cuando yo estaba En mi escuela En la escuela pública En una ciudad Llamada Artigas En la frontera Con Brasil En Uruguay Pues Todas las semanas Nos daban Dos días Para ir a hacer Actividades De oficio Nos decían En algunos casos Plantaciones Y en otros casos Yo por ejemplo Elegí carpintería Hacía carpintería Y yo soy De una torpeza manual Que María Arcilla Puede dar Testimonio de eso Horrible Y ya José Peslo Varela Que fue Que instaló eso Era lo de Simón Rodríguez Y con todas Estas reflexiones Con todos Estos pensamientos Recuerdos Expresamos Esta potencialidad De los bellos Parajes De los Caracas Todo lo que aún Puede dar Los Caracas Para Venezuela Y para el mundo Y así Nos despedimos Invitándolos A leer siempre Y a leer de todo Y celebrando Este homenaje Que hacemos De alguna manera A Simón Rodríguez Porque deseamos Fervientemente Que Ciudad Vacacional Los Caracas Sea Ciudad Robinson Los Caracas Lo merece Y bastante Leamos entonces A Simón Rodríguez Para que entendamos Todo esto que hoy Hemos planteado Y nos despedimos Hasta el próximo programa Tu es la luna D'un million de nuits Luna Noticiero cultural Jesús sevillano y su gira nacional Tu es la luna D'un million de nuits Luna D'un million de nuits Tu es le soleil D'un million de matins Soleil D'un million de chagrins Hay campanas de fiesta Que canta En el corazón Aplausos 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 Y este tenor de lujo Que tenemos acá Que nos honramos En tenernos Como es el maestro Jesús sevillano Te llevo dentro del alma Como un tatuaje de sol Y entre mis venas palpita La llama encendida De tu corazón De tu corazón Más jóvenes de mi vida En este caballero que tiene 90 años Explíquenme El día que me quieras La rosa que engalana Se me estira de fiesta Con su mejor color Con su mejor color Me siento extremadamente feliz De haber tenido aquí personas Maravillosas Y grito Tanta gente Tanto amor Tanta pasión Espero que pronto Podamos Hacer algo Va grandote Siempre con este amor Y con este cariño Muchas gracias Los quiero muchísimo Aplausos Aplausos Fuertes los aplausos Para el maestro Jesús sevillano Que no paren Que se sientan Tu es la luna D'un million de nuits Luna D'un million de vies Tu es le soleil D'un million de matins Soleil D'un million de chagrin Tu es la terre D'un million de midis D'un million de midis Terre D'un million d'aujourd'hui D'un million d'aujourd'hui Tu es le monde D'un seul D'un million de vies D'un seul matin D'un million de vies D'un million d'aujourd'hui Tu es la vie D'un million de vies D'un million de chagrin D'un million de d'aujourd'hui Gracias por ver el video.